¿Qué pasa? Llegamos al mismito tiempo. Bienvenidos. Oigan, Victoria Rufo tal vez tenga algunos temas por ahí con Eugenio Derbez, pero con lo que no tiene problema alguno es con irse de vacaciones gratis. Y no lo culpamos. Y además nos lo confirmó en esta entrevista. Checa. Ah, sí, si me invitan, yo voy de viaje con los Derbez, claro. Algo caro, señor. Sí, claro. Dubái. No, vámonos a Dubái. En la cuarta, quinta y sexta, a la que quieran yo voy. Ok, ok. Bien, bien, Victoria. A mí me parece bien que le quieran como que meter más emoción a la temporada, ¿no? Pero yo la verdad tenía pensado que para la próxima temporada como que iban a tratar de pasar una tonelada de cocaína a Estados Unidos o algo más entretenido. Imagínense, ¿qué trae en el camión? Disculpe. Pregúntame, caro, ¿no? Imagínate, pregúntenme. Sí, ahí está. Ahora, yo también me quiero ir de viaje con los Derbez. O sea, hasta dejo que Eugenio me haga un hijo. Bueno, que si te vas de viaje con Eugenio, vas a salir con el hijo. Te vas a hacer un hijo. No, no hay duda. Mira, yo siento que Eugenio lo va a tomar en serio y va a sacar una temporada completa de viaje con los Derbez cuando las ex atacan. Algo así. Sí tiene su ring, sí tiene su ring. Porque no, yo pienso que a partir de ahora los Derbez solo van a ir de viaje a países comunistas. ¿Por qué? Porque ahí se van a llevar hasta la victoria siempre. Ok, ok. ¡Patria o muerte! Es que, ¿saben qué? No tiene inconveniente en viajar con Eugenio. Lo que sin duda no quiere es viajar también con José Eduardo. Y no la culpamos. No es cierto, José Eduardo. Ahora, a mí me preocupa una cosa. Si todas las parejas, exparejas, perdón, de Eugenio lo acompañan al viaje, México se queda con menos población que después de la revolución. O sea, ya, o sea, ya lleva toda su familia. Ahora la familia extendida. Ya sé, Estaca, ya sé, pero el hambre es canija. Por eso luego uno anda teniendo que aguantar a sus exes. Vean el tour de Lucero y Mijares, por ejemplo. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. Se llevan bien, se llevan bien.